Hola a todos. En el vídeo de hoy, el inmigrante tunante, el inmigrante que ha estafado un millón de euros con 23 pasaportes, cogidos por la policía, falso evidentemente, ha simulado sesenta y tantas diferentes identidades, pero el hombre cobraba 10.000 euros al mes en el País Vasco. Un verdadero coladero, que no solamente ha sido el caso este, del inmigrante que ha cobrado durante años 10.000 euros mensuales en ayudas y que ha llegado a la escalofriante cifra en ayudas de un millón de euros, sino que una banda de paquistaníes mandaba niños al País Vasco también para cobrar ayudas que luego le revertía a ellos a su lugar de origen. Esto es un caso aislado, esto es la punta de un iceberg que nadie sabe hasta dónde llega. Mi opinión es que la punta de un iceberg que nadie sabe hasta dónde llega. Y no es un problema solo del País Vasco, es un problema generalizado en España. Es cuando no distinguimos lo que es ayudar de generar una política de postureo a nivel social. Las políticas de postureo a nivel social y dar manga ancha al todo vale se convierten en que el que lo necesita muchas veces no le llega y al golfo de turno, da igual la nacionalidad que sea porque golfo hay en todo sitio y sinvergüenza y en todas partes del mundo, se aprovechan de esas bondades y esa elasticidad administrativa que hay en muchas ocasiones. España es un coladero, España es un coladero absoluto en el terreno de ayudas. ¿Y por qué? Entre otras cosas porque una política de postureo, como digo, que no viene a tenor de la realidad social muchas veces, hay gente pasándolo muy mal y que no reciben lo que tienen que recibir. Y luego, por otra parte, no existe ninguna administración que tenga control real de lo que recibe una familia o una persona. Una persona puede estar recibiendo ayudas de diferentes administraciones, no se comunican entre ellas, de diferentes ONG, no se comunican entre ellas. El ayuntamiento te puede estar dando una ayuda, el gobierno central te puede estar dando una ayuda. Puedes recibir ayudas múltiples y nadie sabe, en ningún sitio está, no hay una base de datos que diga esta persona está recibiendo 15 ayudas diferentes. No solamente eso, sino que si lo complicamos mucho más en un núcleo familiar, diferentes miembros de la familia pueden estar recibiendo ayudas por diferentes partes y, sin embargo, nadie sabe lo que entra en esa casa. ¿Resultado? Pues el resultado extremo es que muchos sinvergüenzas internacionales o nacionales están haciendo lo que están haciendo y, como digo, en un tema este tabú no se puede tocar, porque ya te pueden tachar de cualquier cosa, empezando por ser racista, y nadie quiere meter mano al asunto. ¿Por qué? Porque es incómodo, indecoroso y socialmente o políticamente mal visto. Pero es la realidad. Estamos viviendo en un país endeudado hasta las manillas, más allá del PIB, que va a ser rescatado por Europa porque si no acabaríamos como Sri Lanka o Dios sabe qué, y, sin embargo, estamos haciendo unas políticas sociales de absolutamente desentendimiento de cuál es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar a ningún nivel, tanto el dinero que se dispone como el que podemos gastar. Pero no solamente eso, sino el control sobre el dinero que se está gastando, no existe. El resultado, como digo, el que estamos viendo. Que un inmigrante estafe con 23 pasaportes y 41 años desde Senegal, este Senegal es un millón de euros. Está en libertad provisional y a ver qué pasa. Pero evidentemente el dinero no lo va a devolver a la hacienda pública, eso que nos quede claro. En fin, estas cositas es lo que marcan a veces la diferencia entre una administración seria y una administración bananera. Pensaba terminar el vídeo, pero no quiero terminar el vídeo sin hacer mención especial a cuál es la situación en España de transportistas, ganaderos, agricultores, pescadores. Señores, el 60% de lo que se paga a la hora de ir a una gasolinera, el 60% de lo que echas en tu depósito lo estás pagando de impuestos. Esa es la realidad. 60% se está pagando de impuestos. Y luego nos da una limosna, realmente cuando vas a echar el combustible, tú te vas tan contento para tu casa y tienes ya el precio del litro del diésel por encima de los dos euros, que posiblemente llegue a tres. Para que luego pasen este tipo de cosas. Es decir, vamos a asfixiar a la gente, a la gente que produce, al que trabaja, el que no tiene ingresos, evidentemente el que recibe ayuda no lo podemos asfixiar. Algunos ya están bastante asfixiados. Pero otros son sinvergüenzas que se llevan la ayuda que el gobierno extrae de las arcas públicas. Es decir, de los bolsillos de cada uno de nosotros, de los que pagamos. No hablo de excepciones. Ni hago referencia a que este nivel de golfería de este señor, o de los pakistaníes, esto en concreto, esta mafia, sea la generalidad. Ni mucho menos. Hay gente honrada de Senegal, españoles, lo mismo que hay golfos españoles y golfos en Senegal. El problema es que si tu sistema es permeable, igual de severo que eres a la hora de que Hacienda le ponga el dedo encima al agricultor, a cualquier negociante, a cualquier persona que tenga un negocio o un salario, una nómina, igual de severo debería ser el gobierno con todo su poder, sobre todo su administración, para controlar este tipo de cosas. Que no lo hace. No lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Por el postureo. Por el bien queda. Porque son votos, simplemente. Son votos. Y son términos mordazas que no se pueden ni tocar siquiera. Si los tocas, estás condenado. Por eso me enfada tantísimo este tema. Porque ya ni siquiera en este país se puede establecer debate de lo que es necesario establecer debate. Como qué se hace con el dinero público. Y qué nivel de control hay sobre el dinero público. Porque para cobrar, pones todo lo que haga falta, Hacienda, todos los recursos del mundo, para meter la mano y el dedo hasta donde haga falta. Y ojo, pero sin embargo, en otras partes, la laxitud es extrema y permite este tipo de proceso. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.